¿Dónde está el culpado? Estás pasando una tele No sabía que estaba embarazada A ver, a ver, a ver No, ese rápido El otro porque lo traía de patas Ay, no, esto no se puede Chila, auxílíeme, chila Ya, ya dijeron que esto es mío No, que el costo es un perro Ya, arrímalo para acá Súbelo un poquito para verlo Este no puedo No, que el costo es un perro Yo vi que Carla le abrió la boca Sí, pasa conmigo Sí, ¿verdad? Sí Dice, yo vi que Carla le abrió así Eso le echó rápido Oye, pero no le se está quitando todo, ¿eh? No Quítale ese beso, eso, eso que tiene ese perrito Es de lo que te le acaba de salir ahorita, ¿no? Porque no se te va a ayudar con Bueno No, no No Lo he